Bueno, pues en una semana más estará iniciando el World University Conference, o la World University Conference, por decirlo así. Y uno de sus organizadores, quizás el más importante, Heriberto Sazuelta, se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Heriberto? Muy bien, Hernando. Muchas gracias por la invitación y permitirnos promocionar nuestro evento de emprendimiento e innovación. Segundo año del WUC. Segundo año del WUC, con grandes retos. Nosotros decidimos hacer un programa mucho más ambicioso en cuanto a su estructura, organización, pero ahora con variables muy importantes, como vivir tu proceso de emprendimiento e innovación en tiempo real. Con 3 mil gentes. Ahorita, antes de venir aquí a Zona Franca, me pasó el equipo, el reporte que tenemos ya 2 mil 500 inscritos. Todavía falta una semana, entonces yo creo que vamos a llegar al récord de los 3 mil. ¿El objetivo del evento? ¿Cómo lo conceptualizan? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es promover en los chavos universitarios de prepa y, digamos, ya empresarios que quieren hacer su proyecto de emprendimiento, es fomentar el emprendimiento, la innovación y el uso de la tecnología. Es un evento de alta calidad en este sentido de contenidos que motiven y sea aspiracional el tema del emprendimiento y la innovación. Ahorita yo creo que es un tema que está muy de boga en los chavos, con tanto smartphone, con tanta tecnología, los hackatones y una serie de cuestiones que se están dando. Y hemos logrado, con colaboración del gobierno del estado de Guanajuato, del municipio y un sinnúmero de empresas que nos están apoyando, crear un ecosistema muy padre para generar mejores condiciones para los emprendedores. Justamente una semana antes de la Semana Nacional del Emprendimiento en México, del INADEM. Entonces estamos muy contentos con la organización, Hernando. Bueno, es algo que se convierte ya en una parte, por ejemplo, de la currícula de las universidades. El gobierno de un estado ha considerado incluso tener un área a nivel de Secretaría de Estado dedicada al tema de la innovación, el emprendimiento y vinculada a la educación superior. Todo esto está generando ya un cambio de mentalidad en los jóvenes. Después de aquel primer WOC, hace un año, que también fue un éxito, con presencias muy importantes, ¿cómo sientes el avance? Significativo. Primero, con lo que comento es la parte más importante. El gobierno del estado, en el mes de diciembre, aprueba autorización del Congreso, lo que le llaman el Sistema Estatal de Innovación. De este sistema se desprende la nueva Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, la cual es el primer soporte, el doctor Arturo Lara, junto con el equipo de Novaera y este sistema del ecosistema de emprendimiento e innovación, que hacen el principal motor de desarrollo del WOC. Entonces, sí se ve un avance significativo. Las universidades o las principales universidades están con las incubadoras, con los parques tecnológicos, con los parques de innovación. Y obviamente, pues, ya está tan cercano el alcance de la tecnología o de que los propios chavos vayan a otras universidades en cualquier parte del mundo. Y esto está fomentando un ecosistema muy, muy, muy padre. Entonces, pues, este se convierte en el evento del año para ese segmento en particular de los llamados Millenian, que parece que es un segmento que nadie ve, pero sumamente grande. Todos nos vamos por la parte empresarial, pero la parte de los jóvenes, además, que creo que es un mundo de jóvenes ahorita, hay que darles herramientas para que puedan emprender e innovar, Armando. El programa, ¿qué conferencias? Muy interesante el programa. Fuimos muy ambiciosos en eso. El cierre, te voy a empezar con el cierre. Viene el director general de Microsoft México. Muy interesante con lo que tenemos con Microsoft México, porque vamos a hacer lo que le llamamos el Wucatón, que ahí lo están viendo en sus pantallas, el famoso Wucatón. Y en esa parte del Wucatón es el hackatón del Wuc, en donde ya hay 10 chavos, grupos de universidades en todo el estado que van a estar haciendo desarrollo tecnológico, específicamente con el tema social, impacto, alto impacto y impacto social. Hemos decidido en una alianza con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, con el secretario Diego Sinoé, titular al evento del Wucatón este año, hacia el emprendimiento y la innovación social. Ese es como nuestro eslogan. Entonces, ahora estamos motivando cómo podemos nosotros fomentar el tema de emprendimiento. Entonces, vienen muchos emprendedores sociales a dar muestras de lo que se puede hacer, de que los emprendimientos sociales también tienen que ser rentables. Esa es una parte. Viene una niña... No un negocio, pero tampoco subsidiar. Exactamente. O sea, hacer los negocios rentables, aunque tengan impacto social. Yo creo que es lo que tenemos que ver. Viene una niña muy interesante, Arnaldo, te va a encantar conocerla, que se llama Ana Victoria García. Ella está saliendo en un programa todos los viernes a las 8 de la noche, a 9 de la noche, por Sony Entertainment Television. Hay un programa, una dinámica que se llama Shark Tank México, nadando con tiburones. Está Jorge Vergara, el dueño de Chivas. Está Alfredo Elías Ayú, del grupo Slim. Viene el dueño de Shering Plown. Y Ana Victoria, que están en una dinámica muy interesante de nadando con tiburones, que precisamente van a hacer una dinámica en vivo. Donde los chavos ponen a prueba ideas, proyectos y conceptos. Van y presentan su idea de proyecto, hacen un pitch en 5 minutos, y estos cuates pues tienen todo el dineral del mundo para poder invertir. Y el colmillo además. El colmillo enorme. Entonces es una dinámica muy interesante porque tú traes un muy buen proyecto, ya para que pases a esas categorías de poder presentarle a estos grandes tiburones financieros y de negocios tu proyecto. Y la verdad es que me ha sorprendido el desglose de Ana Victoria. Además Ana Victoria es una mujer que hace un tema de empoderamiento de la mujer. Tiene la mejor incubadora y aceleradora de negocios para mujeres. Entonces esto nos viene a dar un matiz muy interesante al evento. También traemos una persona, un argentino que ya vive en Silicon Valley. Y esto creo que es muy interesante. Creo que todos estamos volteando a ver, Arnoldo, no sé si estás de acuerdo, el tema de Donald Trump y Hillary Clinton en Estados Unidos. La elección norteamericana, sí. Así es. Y este cuate, Santiago Siri, es un cuate argentino que ya vive en Silicon Valley. Y lo que va a hacer, tiene una plataforma tecnológica que se llama Democracy Earth. Su perspectiva es cómo ahora el empoderamiento de los ciudadanos vamos a poder hacer el tema del gobierno desde la perspectiva ciudadana a través de una plataforma. Entonces es muy interesante. Viene Raúl González, un emprendedor social. Viene una mexicana que está en la NASA. Es una ingeniera en óptica, que ahí la van a ver también en pantalla. Y un tema que le queremos proponer al gobernador y a las instituciones públicas. Viene el director nacional del Laboratorio de Innovación de Chile. ¿Por qué es interesante esto, Arnoldo? Bueno, en el World Economic Forum, que es una institución que mide indicadores de competitividad y otra serie de temas a nivel global, en la parte de la innovación, hace su ranking mundial. Pero específicamente en el tema de gobiernos, es qué tan buenos somos para innovar en el gobierno. En América Latina, los más importantes, solo haciendo ese desglose, es Juan Felipe López, esta persona. Juan Felipe López es el director nacional del Laboratorio de Innovación Gubernamental. En Chile. En Chile. ¿Por qué es importante este cuate? Porque para generar condiciones allá afuera en los empresarios, pues yo creo que parte de la importante de la política pública para generar innovación es empezar por casa, por el gobierno. No solo la tarea de los empresarios, solo innovar, sino generar condiciones. Por eso hay lugares en el mundo que la innovación se da mucho mal. El gobierno es un prestador de servicios. Exactamente. Y estos servicios deben ser eficientes y caminar como camina la sociedad. Entonces, viene a hablar una charla que es la principal, Arnoldo, del tema de innovación. Innovación en el gobierno y cómo generar condiciones de política pública en ese sentido. Entonces, tenemos un programa muy ambicioso. Jordi Rosado estoy viendo. Jordi Rosado viene. Alejandro Poarell, que fue funcionario público. Así es. Jordi Rosado es el mejor vendedor de libros motivacionales para chavos junto con Gaby Vargas. Y viene a hablar precisamente de las condiciones que uno tiene como joven, o los jóvenes, nosotros no tanto. De las inseguridades, lo que te crean, el tener tu propia empresa, cómo presentarte. Entonces, yo creo que el programa les va a encantar a todos. Y en la propia página van a encontrar un área que se llama Google Innovation Area. Y vamos a hacer vivencial, Arnoldo, el programa de emprendimiento e innovación en tiempo real con instituciones, todas las incubadoras del Estado para que los apoyen en el asesoramiento. El clúster de financiamiento del Estado de Guanajuato ahí va a estar con nosotros, también compartiendo la asesoría. La parte de networking y de co-working. Entonces, lo que queremos es que los chavones en esos dos días generen sus emprendimientos. Y todo el ecosistema que ahí lo están viendo en pantalla, ahí lo disfruten y puedan llegar a hacer sus emprendimientos ahí en el WUC. Y, por supuesto, invitar a Zona Franca, que va a estar transmitiendo en vivo en el WUC, para que los testimoniales los podemos levantar. Y, bueno, pues, Arnoldo, ya la invitación la dejamos abierta. A ver, esto todo el próximo viernes, dentro de ocho días. Es el próximo viernes. Que es 30 de septiembre. 30 de septiembre. Sábado, primero de octubre. Y sábado, primero de octubre. Dos días. ¿Todavía hay lugares, por lo que me dices? Muy pocos. La verdad es que no creo que lleguemos al viernes. Entonces, pues, los chavos que todavía faltan ahí de escribirse, que lo hagan lo antes posible. ¿Qué costos tiene, Heriberto? El costo, hay dos boletos. El costo VIP cuesta mil pesos. En el sistema ahí mismo se pueden escribir. Y 700 pesos en general. La diferencia es que a los chavos que ahora denominamos un tema muy interesante que le pusimos a estos grandes líderes que están cambiando el mundo. Todo para nosotros es el WUC. Y le pusimos los WUCers. Los WUCers son todas aquellas personas que son líderes, que son innovadores, que son tecnológicos, que hablan idiomas, que son geeks. Todos estos chavos que están cambiando realmente el mundo son los WUCers. Y durante el transcurso del evento lo que queremos es hacer esa interacción con ellos. Entonces, el VIP tiene lugar y la camiseta oficial del WUC. Y, pues, bueno, realmente nos quedan muy pocos boletos. Bueno, y todo el mundo entra a todas las conferencias. Es correcto. Les pediría que nos siguieran en las redes sociales. Toda la plataforma de comunicación la traemos a través de medios, que te agradecemos mucho el espacio. Pero sobre todo medios digitales en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, como WUConference. Y no solo compartimos el tema del evento, sino muchos tips de cómo emprender e innovar en temas de las universidades. Agradecerle infinitamente a la Secretaría de Innovación, a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado, a la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, la Secretaría de Desarrollo Social y, obviamente, al gobernador, que está muy comprometido. El alcalde también sabe que es su tema y, bueno, pues, ahí vamos a estar esperando a todos. Creo que se alinean los astros. Bueno, son dos días de conferencias con personalidades como las que usted ya vio. Uno tras otro, hay apenas tiempo para un respiro, para tomarse un café, pero un conferencista sigue a otro y, en todo caso, son sorpresas porque son muy buenos oradores todos ellos. Sin duda, son personas que están cambiando el mundo. Y conocen gente, digo, va a haber 3.000 jóvenes reunidos. 3.000 jóvenes, es una cantidad impresionante. En Poliforo, de todas las universidades del Estado y, bueno, debe haber gente también de otras partes del país. Ahí va a estar Zona Franca transmitiendo. Ahí tienes a Ramón Romero, en la página. Ahí está, Ramón. Ahí nos vemos el viernes. Ahí nos vemos, Armando. Muchas gracias por el espacio, muy agradecido. Y ojalá todos los chavos que traen estos temas de salir adelante, del autoempleo, del emprendimiento y, sobre todo, la innovación no se da por inercia ni salen los conflates. Hay que prepararse y buscar qué gente que está realmente cambiando el mundo, pues, nos dé sus consejos. Tampoco son milagros. Trabajo arduo y sentido la oportunidad y no descuidar nada, ¿no? Es correcto. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Armando. Por segunda ocasión en León, la World University Conference, la próxima semana. Y ahí vamos a estar nosotros haciendo también entrevistas con algunos de estos protagonistas. Gracias a Heriberto Zazueta. Yo regreso. Vamos a platicar con el presidente municipal de Celaya, con Ramón Alfaro, en un momento más. Gracias.